¿Y sabían cómo te llamas? Soy un tipo muy conocido. ¡Qué tontería! Un tipo conocido. No eres tan conocido. Explícame lo que pasa. ¡No puedo explicarte lo que pasa! ¡No confías en mí! ¡No es porque no confíes en ti! ¿Entonces por qué es? ¡Pues nada! ¡No me lo cuentes y punto! ¡Y espera un segundo, Lucía! ¡Tío, olvídame! ¿Es que...? No, olvídalo. ¡Eh! Vale. Pero es un secreto. Nadie puede enterarse. Mi hermano está en la cárcel. ¿Es que es el conde de Montecristo o qué? Sí, más o menos. Es un chorizo, un ladrón. El rey de los ladrones. Escala tejados. Sobre los tejados de Hamburgo. El griego sobre el tejado de fin caliente. Eso sí que es romántico. ¡Eh! Pon dos más. Bueno, los días. Ahora hay que despertarse. ¡Hola! ¡Hola!